Para dar paso a una novela, una novela corta de 5 capítulos, por supuesto escrita por su servidor, Mari Menéndez. Hoy vamos a ofrecertes el capítulo número 1 y cada semana estaremos con un capítulo nuevo, repito, 5 capítulos de una novela corta que se titula El Boxeador. Creo que un regalo para los amantes del boxeo que podrán seguir durante estas 5 semanas la secuencia de la misma a través de plataformas como Anchor y Spotify entre otras, podrán compartir este capítulo que también será promovido a través de nuestro canal de YouTube donde aparecerán los diferentes enlaces para poder escuchar. Por tanto, para los amantes del boxeo y para todos, aquí les va el primer capítulo de la novela homónima, El Boxeador. La vida de un niño llevada a 5 capítulos, donde escucharán sobre las incontables vicisitudes de ese niño en medio de muchas contradicciones y de la pobreza, para lograr el gran sueño de su vida, convertirse en un gran boxeador. Una novela amena para ustedes, una novela donde el boxeo y la vida se funden, para al final ofrecernos un gran mensaje. Y aquí finaliza el primer capítulo de la novela homónima, El Boxeador. ¿Qué les pareció el niño Acacio? Compártanlo y a través de nuestros contactos, por favor, denme sus opiniones. Los invito desde ya, para la semana que viene, para que compartan conmigo en nuestro próximo podcast, Los Cuentos de Manny Pérez. Y allí entregarles el capítulo número 2 de esta interesante novela de boxeo y de la vida. Los espero, amigos. Muchas gracias. Gracias.